Te doy la bienvenida a esta transmisión, a ti que nos sintonizas hoy, quiero saludar a esas personas que se conectaron la semana pasada desde Zipaquirá y Costa Rica, un abrazo fuerte, que gusto que hayan estado con nosotros. Mi nombre es Tolipe Barragán y los saludo aquí desde el punto de encuentro en Chía, al norte de Bogotá. Y como dije la semana pasada, cuéntanos por favor allí en los comentarios desde dónde te estás conectando. Hoy les doy la bienvenida especial a esta transmisión que es el cuarto capítulo de una serie a la que hemos llamado En los Zapatos Correctos, donde estamos hablando de cuál es el diseño de Dios para el hogar. Tuvimos una introducción, tuvimos un episodio dedicado a hablar de cuáles son los roles del hombre y la semana pasada estuvimos hablando, el pastor Gabriel Peralta nos estuvo contando cuáles son los roles de la mujer y habló sobre cómo la mujer es un poder muy grande, muy potente, creado por Dios. Y surge la pregunta, ¿cómo balancear este poder? Tanto el poder que Dios hizo cuando creó al hombre, como este poder que Dios hizo cuando creó a la mujer. ¿Cómo se balancean estos dos poderes? Pues de eso vamos a estar hablando hoy. Si no has visto los capítulos anteriores, te invito a que vayas allí a nuestro canal de YouTube y veas los episodios anteriores de esta serie para que no te pierdas ningún detalle y puedas estar allí completamente conectado. Sin más preámbulos, los dejo aquí con el mensaje de hoy. Bueno, vamos a continuar hoy con nuestra serie, ¿cierto? Espero que hayan estado practicando, pensando, poniendo en práctica todo lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Y si hoy vienes por primera vez o te conectas con nosotros por primera vez, quiero recordarte que estamos hablando acerca del diseño de Dios para el hogar. Pero que estamos hablando no solo para los casados, sino que vamos a estar hablando para los hijos, vamos a hablar para los solteros, vamos a hablar para todas las personas. Pero hemos venido en un orden que, si no has visto las enseñanzas anteriores, sirve para ir colocando como ese rompecabezas que necesitamos para armar un buen entendimiento acerca del diseño de Dios. Y hemos llamado esta serie en los zapatos correctos. Cada uno de nosotros vivir como Dios nos diseñó, en donde Dios nos puso, como hombres, como mujeres. Y especialmente hoy vamos a hablar acerca de esposos y esposas. ¿Ok? El matrimonio es espectacular. ¿Sí o qué? El matrimonio es espectacular. Bueno, me gusta esa reacción. El matrimonio es espectacular. Claro que es espectacular. Es un regalo del cielo. Yo creo que el matrimonio es un tesoro. El diseño de Dios es bueno. Hombre y mujer, dos seres poderosos, como hemos aprendido las semanas pasadas, que se unen en un pacto. Es un pacto delante de Dios. No es solamente un contrato legal, sino es un pacto que hacemos con nuestra esposa, aquellos que somos hombres, para vivir en el propósito de Dios, para cumplir un plan, para cumplir una misión cada uno de nosotros aquí en la tierra. Recuerda que hemos hablado acerca de eso, que precisamente Jesús nos pidió que volviéramos al principio para entender que Él nos creó hombre y mujer, para que en todas las esferas de la sociedad, hombres y mujeres, cumplamos un propósito. Y se requiere tanto al hombre como a la mujer para cumplir ese propósito en la sociedad. Pero hoy quiero en particular hablar acerca del matrimonio. Porque ¿cómo pueden dos poderes, cómo pueden dos poderes, no sólo convivir, sino mantenerse unidos para cumplir ese propósito? Porque alguien me dijo, hace un rato antes de entrar acá, me dijo, me he escuchado varias veces la enseñanza del domingo pasado y salí más regañado yo que las mujeres. No, mi intención no es regañar, mi intención es predicar la palabra de Dios. Y estoy convencido que cuando predico la palabra de Dios hay cosas que nos van a regañar. Porque hay cosas que necesitamos afinar. Pero mi objetivo también es animar, animar a que podamos ir hacia el diseño de Dios, a que entendamos cómo funciona todo esto. No te desconectes y piensas, yo no estoy casado, porque esto te va a servir lo que vas a escuchar hoy. Vamos a seguir complementando lo que venimos hablando las semanas pasadas. Jesús dijo que lo que Dios ha unido no lo separe al hombre, porque le estaban preguntando acerca precisamente del divorcio. Y es que si lo piensas, con lo que he hablado, el hombre es poderoso, tiene unas características poderosas. Y la mujer es poderosa, es serkenecto, ¿se acuerdan? Tiene unas características poderosas. ¿Cómo esos dos poderes conviven en el matrimonio y cumplimos un propósito? Entonces hoy quiero que nos vayamos al Nuevo Testamento. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Quiero que abras tu Biblia, quiero que enciendas tu Biblia y vamos a estudiar o a hacer un estudio básico de lo que significa estar en el matrimonio con los zapatos correctos. ¿Cómo podemos someternos unos a otros? ¿Cómo podemos vivir, cumplir juntos siendo poderosos sin que el uno pierda mientras el otro gana? Y voy a empezar a desglosar desde el versículo 21. Vamos a ir leyendo y vamos a ir pensando lo que Dios quiere enseñarnos. Versículo 21 y me encantaría que lo lean conmigo, voy a leer la nueva versión internacional. Si la tienes ahí, la lees conmigo. Si no, puedes leer allí en pantalla. ¿Ok? ¿La tienen? ¿Estamos listos? ¿Listos para leer? Bueno, dice así, sometanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sometanse. Esta es la palabra. Esta es una palabra clave, fundamental. Sometanse. Lo que pasa es que esa palabra de someterse tiene unas asociaciones que son bastante negativas en nuestro tiempo. Porque someterse para muchos significa renunciar a lo que soy. Significa una sumisión que es nociva porque pueden hacer conmigo lo que quieran. Sometimiento en general en este tiempo tiene connotaciones muy equivocadas si lo vemos con respecto a la Biblia. O sea, someterse no significa otra cosa en la Biblia, sino estar dispuesto, escúchame bien, a supeditar mis deseos a los deseos de otro. Es decir, que los deseos de otras personas son aún más importantes que mis deseos. Y sé que esto va en contra de todo lo que nos han hablado porque incluso en la iglesia, en la iglesia, tomamos versículos que dicen que debemos amarnos a nosotros mismos como un pretexto para tener un amor centrado en nosotros y olvidarnos de nuestra responsabilidad sobre los demás. Pero quiero decirte algo. En la Biblia, el llamado es a que nosotros pongamos a los demás primero que a nosotros. Ese es el llamado claro en la Biblia. ¿Y quién es nuestra comparación? ¿Jesús? Jesús dice que Él deja todo para buscar nuestras necesidades, para suplirnos, para salvarnos. ¿Nuestra principal necesidad cuál es? La salvación. Estamos apartados de Dios y Él deja toda su grandeza, toda su gloria para venir a salvarnos a nosotros. Voy a ir desarrollando este tema porque sé que puede causarte conflicto de alguna manera, pensar, ay, pero ¿cómo así entonces yo tengo que estar negándome y pensando en los demás? Sí, sí, pero eso no significa que dejes de estar pensando también en tus necesidades. Eso no significa que tus necesidades no son suplidas. Es que somos personas que tenemos poco equilibrio. Vuelvo a repetir una idea que he tratado de dar en las últimas semanas. Los seres humanos somos desequilibrados. O nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. Y yo estoy convencido que Dios quiere llevarnos al centro, al punto de equilibrio. Que yo ponga las necesidades de otra persona como muy importantes no significa que yo descuido quién soy yo. No significa que yo permito cosas que no debo permitir. Un buen matrimonio, escúchame bien, es una relación en donde los dos poderes, es decir, el hombre y la mujer están dispuestos a ser usados para el beneficio del otro. Cada poder, Dios hizo al hombre, ese poder debe ser sometido en beneficio de la mujer. Dios hizo a la mujer, es el que anectó, con poder para que se sujete, para que se someta en beneficio del hombre. Los dos, entonces piensen en esto. Si el hombre está pensando siempre en lo que es bueno para la mujer y la mujer está pensando siempre en lo que es bueno para el hombre, ¿qué puede fallar? ¿Qué puede fallar? Si yo lo que estoy es todo el tiempo en función de quiero que mi esposa esté bien, quiero que mi esposa esté bien. Vamos a profundizar más en esto cómo es. Pero yo quiero que ella esté bien. No estoy pensando quiero yo estar bien y que ella me haga feliz. Quiero que ella me supla mis necesidades. Quiero que ella me entregue todo lo que yo necesito. Ahí hay un error porque no existe un hombre o una mujer que pueda darte la plenitud que tú necesitas. Los seres humanos tenemos una serie de necesidades que no hay otro ser humano que las pueda llenar completamente y que nos pueda llenar cada expectativa que tenemos. Y por eso nos frustramos. Porque tarde o temprano siempre hay algo que no está bien, que no está con las expectativas que nosotros tenemos y nos vamos a sentir mal. Y si nuestra plenitud depende de lo que haga la otra persona, vamos a estar dando vueltas o vamos a estar en una montaña rusa emocional. Un día estoy bien, un día no estoy bien. Pero lo que el Señor nos invita a nosotros es que cada uno debe hacer su parte. Yo hago mi parte. No importa si la otra persona la hace o no la hace. Ponte a pensar. Si Jesús hubiera dicho yo me voy a ir a la cruz, yo voy a morir por los pecados de esas personas siempre y cuando esas personas hagan lo que yo les pido que hagan. ¿Dónde estaríamos hoy? No tendríamos salvación. No podríamos cantar lo que acabamos de cantar. No podríamos decir fui perdonado, tu gracia me alcanzó. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Entonces la clave para tener un matrimonio espectacular tiene que ver con la gracia que nosotros nos extendemos cuando nos sometemos el uno al otro. Cuando nos extendemos esa gracia significa que nuestro poder está al servicio de la otra persona. Por ahí empieza el apóstol y por ahí quise empezar porque después van a venir cosas que los van a sacudir o los sacuden generalmente. No depende lo que yo hago de lo que mi esposa hace. Depende de mi relación con Dios. Yo me comprometo a hacer lo que Dios quiere que yo sea. No hay egoísmo. Y entonces yo tengo que con humildad reconocer que yo le sirvo a Dios. Y dice allí sométanse unos a otros. Le habla a los hombres, a las mujeres, a todos. Sométanse los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Por reverencia a quién? A Cristo. Por respeto a Cristo. Por temor a Dios. Pero este es un temor reverencial. Es un temor de... Yo conozco que Dios es Dios. Es el dueño de todas las cosas. Y su diseño es correcto. Ese es el verdadero temor de Dios. El verdadero temor de Dios es un respeto. Por su gloria. Por su autoridad. Por su diseño. Eso es lo que yo hago. Nuestra naturaleza caída nos quiere llevar constantemente. Autopromocionarnos. A que nosotros estemos bien. A buscar lo que a nosotros nos gusta. Lo que nos hace sentir correctamente. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Cuando somos restaurados por Jesús. El Espíritu Santo nos enseña a someternos unos a otros. Y lo hacemos ¿por qué? Por reverencia a Cristo. Si tú has conocido a Jesús. Escúchame bien. El Espíritu Santo te capacita para someterte a tu esposa. Si tú has conocido a Jesús. El Espíritu Santo te capacita para someterte a tu esposo. Mujer. Así funciona. Esa es la razón entre otras por la cual. En otras partes de la Biblia. El apóstol Pablo dice. No se casen con un incrédulo. Porque un incrédulo no tiene el Espíritu Santo. No es porque el Señor odia a los incrédulos. Es porque si alguien no tiene al Espíritu Santo. Adivina qué sucede. Es incapaz de someterse a ti. Y de usar su poder para levantarte a ti. Es cuestión de pura lógica. Yo le digo a las personas. Es pura lógica. Cuando lo miran a uno y le dicen. No, pero es que ustedes son todos exclusivistas. No, es que Dios tiene un diseño. Yo me caso con una persona que no comparte mi fe. Que no cree lo que yo creo. Imagínate lo que pasa. Usando su poder. De una forma que no está sometida. Sujeta al Espíritu Santo. Y de ahí para allá. Las decisiones que vamos a tomar. Son decisiones equivocadas. Esa es la clave para entender. Ese aspecto del casarnos con alguien. Que sea creyente. Si el hombre y la mujer se someten al Señor. Y se someten el uno al otro. Estarán tan satisfechos. El uno y el otro. Que no se sentirán tentados a buscar satisfacción. En ningún otro lugar. Están sometidos a Cristo. Están sometidos el uno al otro. La raíz de la mayoría de los problemas matrimoniales. Es el pecado. Y en el fondo del pecado está el egoísmo. Tú no me das. Entonces yo busco. ¿Te has dado cuenta? Como tú no me suples. Como tú no me das. Como tú no haces lo que tienes que hacer. Entonces yo tengo excusa. Para buscar otra cosa. Yo tengo excusa. Para romper el pacto que hicimos. Yo tengo excusas. Pero eso es egoísmo. Solo la obra del Espíritu Santo puede llevarnos a vivir plenamente. Y a que podamos hacer lo que sigue allí. Que allí es donde nos vamos a meter. ¿Cómo se ve esto en el matrimonio? ¿Cómo se ve ese sometimiento? Sigamos en el versículo 22. Y me gustaría que las esposas, las mujeres. Y las que no son esposas. Pero que son mujeres. Lean esto conmigo. Los hombres no lo van a leer. ¿Listo? Pero lo van a leer las mujeres. Vamos a leer del 22 al 24. Los hombres lo leen en su mente. Y quiero escuchar a las mujeres. Dice así. Esposas. Sométanse a sus propios esposos. Como al Señor. Que no baje ahí el tono, por favor. Porque el esposo es cabeza de su esposa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo. También las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y los que dicen amén son los hombres. Yo quiero escuchar un amén de las mujeres. Así bien. Claro, yo sé que es duro. Miren, yo cuando cito este texto en los matrimonios. Pues la gente me mira así como. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo puede ser que diga algo? Estamos en el siglo XXI. El Señor dice. Sométanse unos a otros. Para las mujeres eso significa ¿qué? Sométase. Sometimiento. Sometimiento. Pablo estaba escribiendo a los creyentes. Escúchame bien. En ninguna parte está sugiriendo que las mujeres sean inferiores a los hombres. O que todas las mujeres deban estar sujetas a todos los hombres en todas las situaciones. Está hablándole a matrimonios cristianos. O sea, no le está diciendo a una mujer que se someta a que allá afuera en la sociedad la pisoteen. Seamos claros. No le está diciendo a una mujer que se aguante a un hombre no piadoso que abuse de ella. Está diciéndole a la gente, a los matrimonios cristianos que operan bajo el principio de tener a Dios en sus corazones y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo debe ser el diseño? ¿Cómo debe funcionar la cosa? Y el hecho de que utilice a Cristo y a la iglesia como una ilustración nos dice que el hogar cristiano debe funcionar así. Así debe funcionar. La mujer no es que renuncie a su poder como es ser que en Egdo. Es que lo ejerce en el orden divino. La sumisión no tiene nada que ver con el orden de importancia de las personas en el matrimonio. Cuando dice allí, sométase a su esposo porque él es cabeza, no significa que ella es inferior. No tiene nada que ver con la inferioridad. ¿Sabe con qué tiene que ver? Con cómo funciona la autoridad. Cómo se da y cómo se recibe la autoridad. Eso es lo que quiere expresar allí Pablo. A menudo Jesús trató de enseñar a sus discípulos esto. Y lo hacía con ejemplos muy claros. ¿Recuerdan cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos? Jesús lava los pies de ellos y les dice, ustedes saben que las autoridades y los gobernantes de este mundo se enseñorean sobre la gente. Los usan. Pero entre ustedes no será así. Sino que el que quiera ser el primero, será ¿qué? El que le sirva a todos los demás. El que quiera liderar necesita entender que el liderazgo es servicio. Eso es lo que Jesús quería enseñarnos. Ser cabeza, ser líder, que es lo que dice allí. El hombre es el líder escogido por Dios en el hogar primariamente. El hombre tiene la responsabilidad de ser cabeza, líder, autoridad. ¿Pero qué significa esto? Ser cabeza no significa que seas un gobernante autoritario. Ser cabeza significa que tienes una gran responsabilidad. Dios te llamó a ti y te va a pedir cuentas por tu hogar. Ser la cabeza es realmente ser un sirviente porque tienes que anteponer las necesidades de los demás antes que las tuyas. Si someterse es pensar más en los intereses de otros, pues yo como líder no me puedo olvidar de eso. Que Dios le esté diciendo a la mujer que se someta a su esposo no está invalidando el mandamiento de que el hombre también se someta a ella. ¿Y cómo se somete el hombre a la mujer? Antepone las necesidades de la mujer, de su esposa a las suyas. Cuando un hombre se casa, deja de vivir por sus propias ambiciones y lo que hace es dirigir toda su energía. Eso que aprendimos hace dos semanas. Su capacidad de emprender, su creatividad, su fuerza, su capacidad de proteger, su capacidad de proveer. Todo eso, todo eso se vuelve a favor de quién, de la esposa. Por eso es cabeza, no es para él, es para ella que Dios le dio eso en el matrimonio. Es maravilloso y el hombre entonces entiende que su principal prioridad es la edificación de su familia, la edificación de su esposa y la edificación de sus hijos. Es maravilloso lo que pasa cuando un hombre entiende eso. Yo he visto en consejería y es triste, hombres que se sientan frente a mí y me dicen ¿qué tal mi esposa? Yo le digo ¿cómo así? ¿qué tal su esposa? Me dicen no, ella se pone brava porque yo, imagínense, yo trabajo toda la semana como un burro y el fin de semana yo me quiero ir a beber con mis amigos. Él tiene sus necesidades. Ustedes me miran, pero hay personas que piensan así. Hay hombres que en mi oficina, en consejería me han dicho no, es que ese es mi tiempo, es que esa es mi vida, es que yo tengo derecho. Querido, entonces no te cases. Sí, no te cases. No te cases. Si tú eres incapaz de anteponer las necesidades de tu esposa frente a tus necesidades, entonces no eres un buen ejemplo para ser, o no un buen candidato para ser un buen esposo. Porque yo tengo que anteponer las necesidades de mi esposa a las mías, las de mis hijos. No hay tal cosa como que los hijos por allá en algún lugar y hay que ir a recogerlos y es a la hora de la noche y la señora es la que sale y el hombre está tirado allá viendo televisión con sus pantuflas bien puesto. El hombre se para, el hombre dice no, espera un momento, yo voy a ir, yo respondo por estas cosas, yo salgo en la noche, yo te cuido. Y eso no es debilitar a la mujer, yo sé que la mujer puede coger el carro y se va y lo hace. Pero eso es cuidar a la mujer, eso es pensar en términos de que ella esté bien, de que no se exponga. Miren la mentalidad que tiene que tener un hombre y cuando un hombre ejerce esa forma de liderazgo en su casa encuentra una satisfacción tremenda. Miren, el hombre se siente que está logrando, el hombre se siente orgulloso porque se siente apreciado y amado por su esposa, se siente valorado, se siente necesitado. Escuchen mujeres, se siente necesitado y no sólo necesitado para que dé plata en la casa, se siente necesitado porque su amor y su afecto son apreciados por todos en la casa. Por eso cuando un hombre no se siente apreciado por su esposa, es un hombre que se desconecta de su familia. Cuando la esposa lo único que hace es hablar mal de él, criticar todo lo que hace, cuando menosprecia todos sus logros, cuando no le valora absolutamente nada, cuando le habla la mamá todo el tiempo mal de él. Ese hombre inmediatamente empieza a sentir que él no es respetado, que él no es valorado. Y por supuesto que así sea un hombre de Dios tendrá imperfecciones. Pero qué tal si más bien nos enfocamos en lo bueno y en lo precioso que tiene. La palabra autoridad en su origen tiene una connotación de crear, originar, desarrollar, magnificar. Autoridad significa crear, por tanto significa dar origen a algo. Así que la persona que está en autoridad en un hogar es la responsable por dar el primer paso en una acción. Es la persona que toma la iniciativa. Eso significa autoridad, escuchen bien. Bien, autoridad significa yo tomo iniciativa. Así que el liderazgo del hombre se trata de ser el primero en amar, el primero en servir, el primero en arrepentirse, el primero en perdonar, el primero en enseñar la Biblia, el primero en buscar a Dios. Ese es el liderazgo que ejerce un hombre. Eso significa autoridad. Entonces si yo como hombre entiendo que esa autoridad no es, mi hija sométase porque yo soy autoridad. Es mi amor, vengo a servirte. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo servir? El matrimonio humano debe seguir el patrón de Jesús y su iglesia, por eso lo compara con la iglesia. ¿Sabes qué dice el apóstol Juan en una de sus cartas? Dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Hombre, ¿quieres que tu mujer te ame locamente? Ámala primero. Ahorita va a llegar allá. Yo tomo la iniciativa como hombre. El liderazgo del hombre se trata de decir, síganme como lo hizo Jesús, síganme, vengan y observen. ¿Cómo hacía Jesús para atraer a sus discípulos? Venga y observe, venga y vea, venga y comparta, venga. Eso es lo que hacemos como hombres en casa, venga y vea, venga y observa cómo amo a mi esposa, venga y observa cómo amo a mis hijos, hijos, vengan y aprendan cómo se llama la gente. Yo soy la autoridad, yo enseño eso. Autoridad también significa aquel que vela por el bien común y es responsable moral y espiritualmente por otros. Una autoridad está pendiente siempre de ayudar a otros. No es que la mujer no sea responsable moralmente, no es que la mujer no tenga que buscar el bien de otros, pero si lo ves aquí en este texto bíblico y en la enseñanza en general del Señor, el hombre toma la iniciativa porque a él se le llamó a ser cabeza, a liderar. Sométanse. ¿Saben qué significa mujeres? Estén dispuestas a respetar a su esposo como su autoridad. Estén dispuestas a respetarlo como su autoridad. Ustedes a pesar de ser iguales que su marido en importancia frente a Dios, por su propia voluntad ustedes escogen darle el lugar que Dios le dio a él y es, lidere. Tome la iniciativa. No es que no se pongan al lado de él y le dicen cosas, lo vamos a ver después. Esto no significa desigualdad, como tal vez alguien pensaría. Porque Jesús nos dio el mejor ejemplo de sometimiento. Jesús se sometió al Padre y eso no lo hacía desigual al Padre. ¿Recuerda lo que vimos el primer domingo? Entender cómo funciona la Trinidad, nos enseña cómo debemos funcionar nosotros. Jesús no es inferior al Padre en su divinidad, pero él se sometió al Padre voluntariamente en su humanidad. Así sucede con las mujeres. Las mujeres entienden que son iguales a los hombres, pero que ellas, su poder, lo asocian al liderazgo de ese hombre. Ok, vamos a liderar juntos, vamos a trabajar juntos, pero tú tienes iniciativa y yo quiero valorar tu iniciativa. Sométanse de nuevo, respetar y reconocer el lugar de liderazgo que Dios le ha dado al hombre en el hogar. Y creo que hoy tenemos un gran problema cuando no entendemos eso. Porque las mujeres son ese Erkenek Doh y ellas van a irse adelante si el hombre no asume la responsabilidad. Pero también hay mujeres que quieren o quieren que sus esposos sean espirituales y asuman su responsabilidad, pero no los dejan. No los dejan con su actitud. No se los permiten porque cuando el hombre quiere liderar, inmediatamente le dicen, no, 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 un momentico. ¿Seguimos? Eso es para las mujeres. Déjenme decirles que Pablo tenía mucho más que decirle a los maridos cristianos que a las esposas. Y la carita que me hacen tranquilos. Efesios 5, 26, 25, sigamos allí. Y ahora lo van a leer los hombres conmigo. Del 25 al 30. Lo vamos a leer. ¿Listo, hombres? Esposos. Vamos, vamos, vamos. Esposos. Amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachada. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia porque somos miembros de su cuerpo. Dios le fijó a los esposos una norma muy alta, muy alta. Escuchen esto. Amen a sus esposas como. Como Cristo amó a la iglesia. Y como Cristo amó a la iglesia. Murió por la iglesia. Se entregó por la iglesia. Lo dio todo por la iglesia. Ese es el llamado que tenemos nosotros como hombres. Entonces, piénsalo bien. ¿Qué mujer no se somete a un hombre que es capaz de dar su vida por ella? Muchos padres podrían decir, muchos hombres podrían decir, yo doy la vida por mis hijos. Yo la doy. Porque nosotros como padres amamos a nuestros hijos también con todo nuestro corazón. ¿Cuántos podrían decir, yo muero por mi esposa? Si me toca, yo me muero por mi esposa. Esa es la vara. Esa es la norma. Ese es el listón que el Señor ha puesto. Si el esposo hace del amor de Cristo por la iglesia, el modelo para amar a su esposa, entonces la amará primero sacrificialmente. Sacrificialmente. Cristo se entregó por la iglesia. Así que el marido enamorado se entrega por su mujer. Hay una historia preciosa que no voy a leer, porque no tengo tiempo. Pero está en el Antiguo Testamento. Y es la historia de Jacob y su esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa? ¿Se nos olvidó o qué? Ah, Raquel. Es una historia tremenda. Yo se la recomiendo a todos. Porque la Biblia dice que Jacob trabajó por esta mujer siete años. Era la costumbre. Así que siete años trabajó por esta mujer. Y se sacrificó por esta mujer. En esa época ni siquiera le podía coger la mano. O sea, solo la veía a la distancia. Y durante siete años trabajó. Y resulta que cuando llegó a donde el papá de esta mujer, como era la costumbre, le dijo, ahora sí vengo por mi esposa. Él le dijo, no, es que nuestra costumbre es darte primero la mayor. Y le dieron la mayor. Y le dijo, pero ¿sabes que si quieres a la menor, trabaja otros siete años por ella? ¿Y qué hizo? Dijo, y trabajó Jacob otros siete años por Raquel. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Si ustedes quieren un hombre que sea ejemplo de cómo apasionarse por una mujer, es eso. Y no le había tocado una mano, un dedo, por catorce años hasta que se casó con ella. Esa es la ilustración que nosotros debemos entender que Dios quiere que nosotros veamos. El verdadero amor cristiano no busca lo suyo. Dice la Biblia en Primera de Corintios 13, el amor no busca lo suyo, busca lo de la otra persona. No es egoísta, se sacrifica por ella. Así como Cristo murió por ella, nosotros debemos morir por nuestras esposas. Pero ¿cómo podemos afirmar que nosotros moriríamos por nuestras esposas si no morimos a nuestro egoísmo? O sea, ¿cómo podríamos entregar nuestra vida si no somos capaces de morir a las cosas que nosotros no queremos renunciar en beneficio de ella? Hay cosas que tienen que morir en nosotros como hombres para que ellas puedan disfrutar del amor. El amor del marido entonces es sacrificado. El amor del marido es santificador, santificador. Ahí dice que Él hace eso para presentarse a la mujer santa, para hacerla santa. La palabra santa significa apartado. Eso es lo que significa, dedicado a. Entonces, en la ceremonia matrimonial, el marido es apartado para pertenecer a la esposa y la esposa es apartada para pertenecer al esposo. Cualquier cosa diferente a ese arreglo que interfiera, que traiga adulterio o lo que sea que traiga, es pecado para Dios, destruye el matrimonio. Apartado, eres para mí. ¿Qué hace el hombre? El hombre que es santificador da ejemplo y él se aparta para su esposa. Lo más importante para amar a la esposa es que no haya nadie más que la esposa para uno. Nuestros ojos son para la esposa, nuestro pensamiento es para la esposa, nuestros deseos son para la esposa, nuestra sexualidad es para la esposa. Eso es. Estamos apartados, los hombres estamos apartados y lo vemos con orgullo. A mí me encanta tener esta argolla y por eso quise que fuera grande cuando la mandamos a hacer. Porque yo quería que a todo lugar donde yo fuera, la gente viera, yo estoy casado. El problema es que en este tiempo hay gente que ve este anillo y se emociona. ¿En serio? ¿Tristemente? Hay personas que ven un anillo y dicen, ¡ay, chévere! Pero como a mí no me importa lo que ellos piensan, lo importante es que cuando yo veo este anillo yo veo, ¿qué? El compromiso que yo hice con mi esposa. Es un compromiso para santificarla, para que mi casa sea santa, apartada, mi hogar. Esposos, entiendan esto. Si ustedes se apartan para Dios y viven en la santidad del matrimonio, es menos probable que la inmoralidad entre en sus hogares. Y digo menos probable porque cada persona toma decisiones a veces más allá de lo que nosotros podemos hacer. Pero creo que hay una protección espiritual tremenda cuando el hombre está para donde tiene que estar. Cuando el hombre se guarda sexualmente, cuando el hombre se protege sexualmente, él está cubriendo su hogar. Eso es importante que usted lo entienda espiritualmente. Si el hombre no está bien en su sexualidad, está abriendo unas puertas gigantes en su hogar. Para sus hijos y aún para su esposa. Entonces el amor de Dios, el amor del hombre es sacrificado, el amor del hombre es santificador y el amor del hombre del marido es purificador. Dice que Jesús, y nos llama a imitar su ejemplo, purificó a la iglesia lavándola con agua mediante la palabra. Cristo nos lava a través de la palabra que nos habla, nos limpia a través de su palabra, nos bendice. La Biblia es para bendición. Puede que a veces nos sacuda un poco, pero todo lo que la Biblia nos dice es para animarnos, para limpiarnos, para que dejemos atrás todo lo que no funciona. Y nos va limpiando. Por tanto, cuando una persona es obediente y es limpiada por la palabra de Dios con el paso de los años, ustedes la van a ver más radiante. Cuando una persona camina con Dios por años, lo normal es que se vea más radiante. No es que se vea menos radiante. Entonces por eso esos hermanitos en las iglesias que uno los ve poco radiantes, deberían preguntarse si están realmente entendiendo la palabra de Dios o no. Porque yo, cada vez que recibo el amor de Dios, soy purificado, soy limpiado, soy animado. Lo mismo sucede con el hombre. Las palabras que el hombre le hablan a su esposa, ¿cómo deben ser? De bendición, de edificación. El hombre llena a la mujer de cosas hermosas. Miren, hay un libro muy sencillo que siempre recomiendo, Los cinco lenguajes del amor. Aprenda cuál es el lenguaje del amor de su esposa. Y póngalo en práctica. Pero yo me atrevería a decir que a la mayoría de las mujeres, uno de sus lenguajes del amor son las palabras de afirmación. Háblele bien. Háblele bonito, aun cuando esté bravo. Aun cuando esté en desacuerdo. Dígale, no estoy de acuerdo, pero no la maltrate, no la grite, no la ofenda, no la ataque. ¿Se puede estar en desacuerdo? Claro que sí. Y siempre estaremos en cosas en desacuerdo. Pero las palabras que hablamos deben ser de edificación, no debe haber dureza. En otro texto de la Biblia dice, Maridos, no traten mal a sus esposas, no sean duros con ellas para que sus oraciones no sean estorbadas. Hombre, te la pasas orando y no recibes lo que estás esperando. Revisa cómo le hablas a tu esposa. Porque hay un estorbo a las oraciones de los hombres. Y es la rudeza con nuestras esposas. Incluso, limpieza significa que en nuestra relación física, el Espíritu Santo tiene que estar allí en medio de nuestro amor. Debe haber un enriquecimiento espiritual y un disfrute personal, tanto para el hombre como la mujer. El marido no debe usar a su esposa para su propio placer. Sino que debe mostrar la clase de amor que es mutuamente gratificante, santificador, purificador. Y quiero ser claro en eso. No son solo las palabras, son los actos que yo tengo hacia mi esposa, la forma en que me relaciono físicamente con ella y aún mi sexualidad con mi esposa. Porque quiero abrirle los ojos a la iglesia en esto. Creo que a veces confundimos lujuria con amor. Y no son lo mismo. Y el problema es que muchos hombres que antes de Cristo vivieron sus vidas sexuales, como les pareció, no entendieron que la lujuria es diferente al amor. La lujuria no es otra cosa que el deseo de obtener de la otra persona. El amor es el deseo de darle a la otra persona. Entonces, un hombre, un marido, se mueve en el ámbito del amor, no de la lujuria. Mi sexualidad no es para obtener algo de mi esposa. Mi sexualidad es para que ella obtenga algo de mí. Para que ella disfrute conmigo. Para que juntos nos unamos y seamos un solo ser y disfrutemos en una dimensión maravillosa. La sexualidad es preciosa en el matrimonio. Pero cuando el hombre tiene mentalidad de lujuria y no de amor, rompe a su mujer. La usa. El amor engrandece, el amor enriquece, mientras que el egoísmo hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Y dice que él hace eso para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Pues el hombre tiene que buscar que su esposa esté como radiante, sin mancha y arruga. ¿Tu esposa está radiante? No perfecta, porque la iglesia de hoy no es perfecta, pero sí radiante, sin mancha y arruga. ¿Y sabes? Eso de la mancha y arruga me parece tan intencional que el Señor lo haya incluido allí. Porque las manchas, si lo piensas bien, se producen siempre por la contaminación exterior. Uno va por ahí, ¿qué pasa? Se mancha la ropa, se mancha las manos, por contaminación exterior. Pero las arrugas, ¿por qué se producen? Por problemas interiores o por la vejez o el deterioro interior. Ahí hay una clave preciosa. El hombre es el encargado de alimentar interiormente a su mujer para que no le salgan arrugas. Las mujeres dicen amén por eso. Y de él depende cómo la trata, cómo la cuida, cómo la ama. Pero el hombre también la protege del exterior. Por eso dice muere por ella, para que no haya manchas, para que nadie pueda dañarla, para que ella no tenga que enredarse donde no tiene que enredarse. El amor del marido por su esposa debe ser sacrificial, santificador, purificador, satisfactorio. Así que vuelvo a preguntar, ¿qué mujer no estaría dispuesta a sujetarse a un hombre que la ame así como acabo de escribir? Y si no, pues, ni modo. Sigamos. Versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Aquí está la clave para un matrimonio espectacular. Que el hombre ame a su esposa y la mujer respete a su esposo. Esa es la clave. Sin importar si ella hace, yo hago. Nuestros hogares cristianos deben ser el cuadro de la relación de Cristo con su iglesia. Por eso está allí. Es un asunto serio. Es un misterio. ¿Saben? Que la gente vea nuestros matrimonios y diga Dios es maravilloso. Que nuestros hijos crezcan entendiendo cómo es el amor de Cristo por su iglesia. Hombre, si un joven, si una jovencita crecen en un hogar con un papá que ama de esta manera cuando crezcan, para ellos hacer clic con el amor de Dios es increíble. El amor de Dios es fácil de captar porque ellos dicen mi padre amo así yo entiendo cómo se ve el amor. Yo veo mi padre cómo fluye hacia nuestras necesidades cómo nos cuida, cómo nos respeta, cómo se sacrifica por nosotros. Entonces para él cuando él crece eso es ¡Wow! Dios es así, maravilloso. Pero si el hijo no ve eso en su padre ¡Adivine! ¿Qué pasa? No logra conectar con el padre. No logra, no logra entender al padre. Y si el hijo o la hija crece en un hogar donde la mamá se somete voluntariamente ven el poder que tiene la mamá porque la mamá es poderosa y se va a notar pero ven cómo su mamá respeta a su esposo cómo cuida a su esposo cómo admira a su esposo y se somete a él. Ellos van a crecer y van a decir yo me someto a Cristo de esa forma. No significa otra cosa que toma Señor lo mío, mi poder, lo que tú me has dado aquí está para servir. Es el modelo que hay. Y esto hace un matrimonio maravilloso. Y sí hay una diferencia entre quienes viven estos principios y quienes no. Porque hay una investigación que se hizo en la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. ¿Qué me impactó? Porque yo mismo he caído en este cuento de que es que hay en la iglesia los matrimonios cristianos tienen las mismas tasas de divorcio de los matrimonios no cristianos y entonces es terrible. No, déjame te explico lo que ese estudio encontró y fue hecho por un no cristiano. Y ese estudio allí en Estados Unidos comparó a los cristianos con los no cristianos. Y llegó a la conclusión de que el cristianismo es muy bueno para el matrimonio. Porque comparado con la familia norteamericana moderna los hombres evangélicos son los esposos más amorosos y los padres más comprometidos. Ese estudio dice que las esposas reportan niveles de felicidad en donde el 73% de esas mujeres investigadas sostienen que se sienten dichosas con su esposo. felices, 73% son los más involucrados con sus hijos en términos de compartir actividades como el deporte, establecer límites. También ese estudio concluye que las parejas evangélicas son las que menos se divorcian. Las que menos se divorcian. Tienen las tasas más bajas de violencia doméstica en los Estados Unidos. Hay menos violencia en esos hogares. Y concluye, los protestantes conservadores casados con hijos son consistentemente los padres más activos y expresivos y los esposos más involucrados emocionalmente. ¡Wow! ¡Sí, eso merece un aplauso! Es un estudio lo puedes buscar en línea el que lo hizo en la Universidad de Virginia se llama Brad Wilcox si no me crees porque es que no se trata del pastor tratando de convencerte se trata de la realidad. ¿Dónde está la clave? Para mí que este estudio separa dos cosas los cristianos nominales de los verdaderos cristianos. Porque este estudio logra separar a los que asisten a la iglesia dicen que nominalmente son cristianos pero no creen y no aplican el cristianismo. De los que sí tienen una experiencia cristiana real. Y ahí es donde está el problema que mezclamos todo en una misma bolsa. En nuestras iglesias hay muchas personas que asisten dicen ser cristianas pero no lo son. Entonces cuando yo entiendo eso pues yo dejo de decir ¡Ay! Es que los cristianos no, no, no son los cristianos no somos los cristianos. Son los que usan el cristianismo como una excusa incluso para tener tasas peores de violencia doméstica porque esta gente lo que toma este término es como la sumisión para abusar de sus esposas. Van a la iglesia y toman eso de religión un poquito pero no viven el cristianismo y lo que hacen es justificar sus excesos. Las personas con una fe nominal tienen tristemente las tasas más altas de divorcio y sus mujeres son las más infelices de acuerdo con este estudio. Aún más que los incrédulos. Impresionante. Con esto lo único que quiero decirte es la clave nuevamente. La clave para un matrimonio espectacular es amor y respeto. Repítelo conmigo. Amor y respeto. No es nada tan difícil, ¿cierto? No si tenemos al Espíritu Santo. Debemos entender cómo funcionamos. Cuando un esposo siente que no es respetado tendrá una tendencia natural a reaccionar en maneras que la esposa no considera amorosas. si él no se siente respetado él reacciona en formas que la esposa siente este tipo no me ama. Y cuando una mujer no se siente amada tiene una tendencia natural a reaccionar en maneras que el esposo lee como falta de respeto. Y entonces caemos en este ciclo vicioso de es que yo no la amo porque no me respeta y es que yo no lo respeto porque no me ama. Y ahí no vamos a avanzar. Quizá por eso es que Dios le ordena al hombre una cosa y a la mujer otra cosa porque a la mujer le cuesta más respetar y al hombre le cuesta más amar. Los dos tienen que amar los dos tienen que respetar pero a uno le cuesta más que a otro. Y entonces cuando la mujer no se siente amada adivine cuál es su enfoque. Su enfoque es quejarse criticar a su esposo y motivarlo de esa forma que sea más amoroso. Pero ¿a quién lo motivan con la crítica, la queja, la canteleta? ¿Quién se motiva con eso? Y entonces el discurso del disgusto de la esposa es interpretado por el esposo como una falta de respeto o incluso desprecio por ella. Entonces ¿sabe cómo la motiva el esposo? De una manera no afectuosa. ¿Y qué mujer se motiva si la gritan? Si la maltratan. Ninguna. Rompamos esto. Rompamos ese círculo vicioso. Hombres hagan lo que tienen que hacer. Amen a sus esposas. Mujeres hagan lo que tienen que hacer. Respeten a sus esposos. Y para eso niéguense a jugar el rol del ofendido. Niéguense a jugar el rol de víctima en su hogar. Ay es que yo soy la víctima. No los dos podemos resolver esto. Tú haces lo tuyo yo hago lo mío. Esposo ama a tu esposa y recuerda que tu esposa se sentirá cerca de ti cuando la escuchas cuando la cuidas cuando eres cariñoso no porque quieres tener una noche de sexo sino porque eres cariñoso en otros momentos esposo cuando te preocupas por ella no trates de arreglarla solo escúchala y entiende lo que necesita y esposa tu esposo se sentirá respetado cuando aprecias su deseo de proteger de proveer de cuidar cuando verbalizas tu admiración por él cuando le dices te admiro eres increíble eres maravilloso cuando muestras empatía por las cosas que él dice y cuando expresas tranquilamente tus desacuerdos con tu esposo pregúntense esto siempre cuando estén en el hogar lo que estoy por decir o hacer le resultará poco amoroso a ella y mujeres pregúntense lo que estoy por decir o hacer le sonará irrespetuoso a él y les aseguro que si ustedes aplican la palabra de Dios ustedes van a ver la sanidad de sus hogares amén gracias hijo quisiera que tomemos la cena juntos en este momento porque el Señor se entregó por nosotros y que mejor momento para recordar el amor del Señor que este que mejor momento para entender que si podemos amarnos como Dios quiere que podemos respetarnos como Dios lo desea Dios quiere que tengas un matrimonio espectacular si no te has casado quiero decirte no importa lo que hayas vivido Dios si tú vives para él puede darte y ayudarte a construir un matrimonio espectacular y si de alguna forma de alguna manera hoy tu matrimonio no es espectacular pues pídele perdón al Señor y solamente permite que él traiga sanidad hoy y comprometete a hacer lo que tienes que hacer si eres hombre a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia si eres mujer a respetar a tu esposo y someterte a él como líder así como la iglesia se somete a Cristo Señor hoy recordamos lo que hiciste por nosotros en la cruz tú siendo Dios grande y poderoso maravilloso te sometiste a la voluntad del Padre como hombre decidiste que valíamos la pena decidiste que éramos importantes para ti decidiste que querías restaurar nuestras vidas que nos creaste para la plenitud que se encuentra en una relación contigo y por eso nosotros hoy agradecemos el que hayas venido a buscarnos aun cuando estábamos rotos y cuando estábamos quebrantados estábamos rotos como hemos cantado hoy pero tú viniste y nos sanaste y hoy queremos tomar esta cena pidiéndote con todo nuestro corazón que restaures los matrimonios que deban ser restaurados y si estás hoy con tu esposa o con tu esposo te invito a que tomes esta cena correctamente que puedas hoy perdonar y extender tu perdón que puedas hoy decidir no vivir bajo el rol de víctima sino que puedas decidir vivir en el rol que Dios te llamó como un hombre que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia o como una mujer es ser que enectó poderosa que respeta admira y hombro a hombro camina con su esposo y que lindo que hasta podamos pedir perdón así como pedimos perdón a Jesús por nuestros pecados y Él nos perdona que lindo que como seres humanos como esposos podamos pedirnos perdón hombre eres el primero que debe tomar la iniciativa como líder de tu hogar para que haya restauración y mujer cuando tu esposo te pida perdón extiéndele el perdón no le pongas condiciones extiéndele el perdón porque Cristo te perdonó y hombre si tu mujer te pide perdón perdónala no importa lo que haya hecho porque Cristo nos perdonó todo todo lo que nosotros hicimos sin conocerlo como hombre tu amor cubrirá faltas tu amor traerá restauración tu amor hará la diferencia y que nuestros hogares florezcan Señor de tu mano hoy queremos dejar todo resentimiento a un lado para tomar dignamente la copa de vino y el pan que nos recuerdan el cuerpo y la sangre de Jesús partidos entregados por nosotros para el perdón de nuestros pecados y la restauración de nuestras vidas y hoy de una forma muy especial quiero orar por la vida de Victoria por una esposa ejemplar una esposa maravillosa a quien hoy bendecimos en el nombre de Jesús y confiamos en el cuidado del Señor sobre su vida gracias amado Señor porque tú nos cuidas y haces milagros en medio de nosotros en el nombre de Jesús amén y amén quédate un minuto más estamos por mencionar varias de las cosas que van a ocurrir ahora en el punto de encuentro pero antes eso sí si es la primera vez que ves una de nuestras transmisiones quiero pedirte que vayas al enlace que te voy a dejar aquí en la descripción de este video y nos dejes tus datos porque nos encantaría conocerte en persona y darte la bienvenida aquí en el punto de encuentro cuando vayas allí vas a ver algo que llamamos alfa que es un espacio perfecto para conocer amigos y hacer preguntas si es que tienes preguntas o dudas sobre estos temas es el espacio ideal y perfecto para ti así que te animo a que vayas a ese enlace que te voy a dejar allí en la descripción y que nos des la oportunidad de podernos conocer hablemos de lo que viene para el punto de encuentro en las próximas semanas e incluso los próximos meses y quiero comenzar hablando de la temporada que inicia de puntos de afinidad y puntos de desarrollo pero antes de entrar en materia hablemos de qué es un punto de afinidad y justamente es un espacio donde personas se reúnen en grupos pequeños a compartir afinidades es un momento para divertirse para aprender y para pues hacer comunidad ¿no? entonces en este momento están abiertas las postulaciones a puntos de afinidad es decir si tú tienes un hobby o algo que te gustaría compartir con otros por ejemplo ver películas hacer ciclos de cine ir a hacer senderismo ciclismo algún tipo de deporte o por ejemplo en la temporada pasada tuvimos uno muy interesante sobre electricidad donde los participantes estuvieron aprendiendo cosas de electricidad básica para el hogar son cosas que te cuento hemos tenido como puntos de afinidad en la iglesia así que si tú tienes una idea sobre cómo proponer un nuevo punto de afinidad para tú mismo estarlo liderando están abiertas las inscripciones para postular nuevos puntos de afinidad ¿ok? así que vean la página web también te dejo el enlace aquí para que llegues directamente al lugar donde vas a poder postular tu punto de afinidad y en cuanto a los puntos de desarrollo los puntos de desarrollo es un espacio más de crecimiento por supuesto que compartimos con otros nos damos la oportunidad de conocer personas nuevas pero en este caso alrededor de un libro leyéndolo y comentándolo y bueno creciendo alrededor de y en este momento hay propuestas de puntos de desarrollo para jóvenes especialmente los que son parejas de novios en este momento hay una propuesta para ello ve y mírala ya en la página web tenemos de la red de parejas tenemos seminarios para padres y tenemos uno que tiene que ver con el diseño correcto de dios acerca del sexo dentro del matrimonio también sé que va a ser muy edificante para las parejas de casados y en única tenemos un punto de desarrollo que habla sobre paternidad y maternidad que tiene que ver sobre los hijos así que ya sabes hay ofertas como verlo pues muy sencillo entras a la página web del punto de encuentro ahí vas a ver las redes que tenemos que es una red una red es un espacio que agrupa diferentes segmentos de población en la iglesia tenemos nuestra red de parejas que como su nombre lo dice es para parejas tenemos un point que es la red de jóvenes entre 13 y 25 años tenemos la fraternidad que es la red de hombres y tenemos única que es la red de mujeres entonces vas allí a la página web encuentras la red que es de tu interés la red con la que te identificas y haces scroll abajo en la página de la red y allí vas a ver las ofertas de puntos de desarrollo que tenemos disponibles en este insta y ahora quiero contarte sobre el encuentro de parejas del punto de encuentro que vamos a tener el próximo 10 y 11 de noviembre sé que está distante la fecha pero te lo cuento desde ahora para que tengas tiempo para ahorrar el año pasado tuvimos un retiro de parejas y las parejas de nuestra congregación fueron hasta villa de leyva ya en el hotel de un duelo fue un espacio súper bonito súper romántico y este año tenemos el mismo material que es un material que han consultado más de 700 mil parejas en todo el mundo y que les ha ayudado a sanar su matrimonio mejorar su comunicación y ser más efectivos en su relación de pareja así que si no lo has tomado si no lo tomaste el año pasado yo te invito a que vayas apartando vayas ahorrando para poder tomarlo este año recuerda 10 y 11 de noviembre en la descripción de este video te dejo el enlace para que puedas ver los detalles y finalmente si tienes intención de dar tus diezmos y ofrendas en pantalla estás viendo el QR igual en la descripción también te dejo el espacio que tenemos vía online para poder hacer tus donaciones para entregar tus diezmos y ofrendas recuerda que no queremos algo de ti sino queremos algo para ti queremos que el reino de Dios se haga real en este mundo y creemos que los diezmos y las ofrendas son uno de los modos en los que podemos hacer que eso ocurra así que quisiera orar un momento por los diezmos y las ofrendas y darte las gracias por tu compromiso con lo que estamos haciendo aquí en el punto de encuentro con lo que Dios está haciendo en este mundo padre yo te doy gracias por cada persona que en este momento se está conectando o que ha terminado de ver más bien esta transmisión y ha decidido dar ha decidido a poner su dinero en tu reino señor yo te pido que bendigas estos diezmos y estas ofrendas que hoy te entregamos señor que puedan ser usadas para establecer tu reino en este mundo que tanto lo necesita en el nombre de Jesús amén y eso ha sido todo por hoy gracias por conectarte recuerda también compartir esta transmisión para que más personas puedan conocer este mensaje tan poderoso que tengas un excelente resto de día gracias por ver el video Gracias.